Peligro en la carretera. Seis de cada diez conductores reconocen utilizar el móvil mientras conducen. Las distracciones son, junto al consumo de drogas, una de las principales causas de accidentes. Este gesto comienza a ser habitual en nuestras carreteras, pero a este se une este otro. Utilizar el móvil para chatear. E incluso los hay que van más allá. La mayoría de los conductores, casi el 59% de los conductores, reconoce que utiliza el teléfono móvil mientras conduce y esto es un grave problema. Las distracciones están presentes en más del 50% de los accidentes que se producen en nuestro país. El RACE lanza la campaña Stop Chatear. Se ha constatado que el 2% se encuentra manipulando el móvil mientras circula. Lo que he llevado al censo representaría casi medio millón de conductores. Todavía más impactante es esta rodada en un cine de Hong Kong. En la pantalla, un coche circula por una larga recta. En un momento dado, se llama al teléfono de varios de los asistentes y ocurre esto. El apartar la vista de la carretera, pues simplemente tres segundos a 120 es recorrer más de un campo de fútbol a ciega. Menor de 34 años, que viaja solo en horario de mañana camino del trabajo, sería el perfil más habitual del usuario de smartphone durante la conducción.